En primer lugar, esto, bueno, Valencia está ahí, una mancha apenas la veréis al final, lo que sí que veis es una parte verde, aquí unas montañas. ¿Por qué pongo lo primero esta diapositiva? Porque quiero que tengáis en la cabeza que Valencia es una ciudad, yo soy de Valencia, lo voy a decir, excepcional, es maravillosa, pero de verdad, pensad en una ciudad, en una conurbación de más de un millón de habitantes, que esté conectada a dos parques naturales, conectada, tocando, y que parte de un parque esté dentro de ella. Yo os digo que no hay, en Europa tampoco. Aquí lo que es el parque de la Serra Calderona, aquí hay un parque del río Túria, que es un parque fluvial, un parque natural también, y este es el parque natural de la Albufera, que sí que probablemente os contará. Además, hay un paisaje protegido, agrario, que es la Horta de Valencia, que sobre todo es esta parte de arriba, con lo cual tienes otro cinturón verde de la ciudad. Es decir, hay cuatro espacios en un rango de 10-15 kilómetros, tres de los cuales están directamente adquiridos a la ciudad. Eso es lo que nos da es un poco la idea de por dónde tiene que ir Valencia. Al final, tenemos que intentar potenciar ese tipo de actuaciones que favorezcan todos estos entornos. No podemos crecer ni gestionar la ciudad de una forma ajena al entorno. Este mapa que, por cierto, yo lo pondría, pero no lo he encontrado, me encanta. No he encontrado el autor, pero lo he encontrado en un blog de arquitectura, justamente, pero no lo he referenciado al autor. Lo estoy intentando encontrar. Me gusta mucho porque se ve muy bien esto que os estoy contando. Además de esto, que es la huerta, aquí que empieza la Albufera, aquí que empieza el parque natural de Turias, Valencia también tiene el parque urbano más largo de toda Europa, que es este, que es el río, el río Turia, que ahora está seco y que, por si no lo sabéis, hace, eh, a ver, a ver que lo calculé yo, sesenta y dos años, en esto, en mil mil cincuenta y siete, que me voy a hablar directamente de Silaví, el catorce de octubre del cincuenta y siete, es cuando, eh, se, bueno, se produce lo que se conoce como la rigua, es decir, la riada de Valencia, mueren más de ochenta personas, es un desastre absoluto, y es cuando empieza un poco la maquinaria a moverse para, para dejar de usar el río, dejar de usarlo es un concepto un poco bestia, pero lo veréis porque lo digo, para, digamos, quitar el río de la ciudad y sacarlo fuera. Eh, bueno, venga, vamos a tirar por otro, por otro lado porque al final, digamos, quiero mezclar muchas cosas, pero no, no quiero, tampoco, extender demasiado ninguna. Esto es para que veáis la importancia del río, básicamente. Esto es un índice, eh, en este caso es de temperatura, ¿vale?, que es una empresa que nos está desarrollando un poco a nivel experimental en Valencia, que nos está trabajando con otros municipios. Aquí lo que se ve, básicamente, es que hay una serie, digamos, de puntos calientes en la ciudad, esto es un polígono industrial, esto son las, eh, vías del tren, que ahora, en parte, son un jardín, el parque central, y esto que veis aquí es el río este que os estaba comentando. Esta parte azul, no sé si vos la hacéis Valencia, que es la parte más fresca de la ciudad, es la ciudad de las artes y las ciencias, que como es toda blanca y, digamos, una lámina de agua, es la parte que más refleja, con lo cual es la zona más fresca. Eh, este es el parque central que os comentaba, si os fijáis, lo tenemos aquí, entonces, ahí justo se está haciendo esto. Es un parque, la siguiente fase es, eh, bueno, el estado de financiación, cosa que yo había dicho hace bastante tiempo, es, eh, enterrar las vías y poder seguir, digamos, construir ese, ese parque que, además, conectará la ciudad. Tiene una función, digamos, puramente, también de esparcimiento, ya no solo de cambio climático. Aunque, como ha dicho Jesús, tenemos que empezar a hablar, cada vez más, de cambio climático y de adaptación. Estamos hablando mucho de mitigación, hemos hablado mucho de mitigación, es lo más cuantificable, con lo cual es lo más fácil muchas veces, he dicho todo, o sea, fácil, entre comillas, eh, no fácil, fácil, pero nos permiten un cierto seguimiento. La adaptación es más complicada, eh. En este caso que veis, esto es la vegetación. Veis como las zonas, digamos, eh, periféricas tienen mucha huerta, veis algunos parques en la ciudad, estos viveros, si lo conocéis, y después esto, otra vez, el río, con una especie de conector, que además es un poco lo que nos está diciendo, que conecta al parque de la albufera, que empieza por aquí, y conecta al parque de, el parque de Turía. Lo que os estaba contando del río, de que hace bastantes años, eh, se decidió sacar el río de la ciudad, viene un poco por eso, por esa rigada, entonces se dijo, esto es muy peligroso, vamos a quitarlo. El río antes tenía mucha vida, esto es del principio de siglo, había cines y cines de caballos, había tiendas, había de todo, esto es el río, digamos, eh, un aspecto, eh, esto sería unos 60 aproximadamente, ¿vale? Donde aún me ha pasado el río por la ciudad, y esto es el río en la actualidad. Es decir, es un jardín con infraestructura deportiva, con infraestructura cultural, eh, donde la gente lo usa muchísimo para todo tipo de eventos, está el parado de la música, hay la filo teca de verano, es decir, estamos hablando de esa adaptación, que por cierto, esto es muy curioso, pero esto es de verdad. Igual que en la albufera querían poner un aeropuerto, el jardín del río, o sea, lo que era el río, querían poner autopistas, que es un proyecto real, que afortunadamente, gracias a la presión ciudadana, por lo que estamos hablando de la emergencia climática y de las movilizaciones, bueno, hay que recordar que en 2019 no es la primera vez que la gente sale a la calle por cuestiones ambientales. Se ha salido antes, además en una dictadura, con lo cual era bastante complicado, se echó para atrás. Esto es este plan, este plan sur que se llama, que no sé si alguien de suficiente edad se va a pasar por ahora, que se financió con los sellos, ¿vale? Entonces, actualmente es esto, es un, bueno, pues un cauce feo, no voy a negarlo, he dicho que es muy bonito, el cauce este bonito no es, que se llena un poco de agua a veces cuando llueve mucho, y os cuento todo este rollo porque una de las ideas que hay, el plan sur es esto, lo veis aquí, el río antiguo es este, aquí es donde se junta, aquí empieza el parque. Una de las ideas que hay en la adaptación al cambio climático y sobre todo en cambiar un poco la ciudad, un nuevo paradigma de ciudad verde, que se habla mucho, ¿no? de esto, es coger ese cauce, que no tiene ningún tipo de utilidad, excepto un poquito más adelante empieza un carril bici en bastante mal estado, que te la juegas un poco, es lo que hay que decirlo, y crear una infraestructura verde. Aquí hay un eje social, un eje ecológico, es algo muy complejo, es algo, digamos, que hay que hacer muchos estudios, pero la valencia en este caso, para mí, de lo que es el ayuntamiento, que esto se propuso acá como un año, no llega, es entender que ese espacio puede tener una utilidad y puede servir de conector, porque ahora mismo parten dos, lo que es Valencia de parte de los pueblos, ¿no?, con los que se relacionan, que esto es otra cosa de la gran ciudad, no se puede pensar nunca a nivel, digamos, del término municipal, porque realmente estás muy conectado en movilidad, en infraestructura, en todo, ¿no? Esto se junta, justamente, a esto que se acaba de anunciar hace, lo pongo ahí justo la noticia, porque no tengo ni siquiera un plan, ni un borrador, ni nada, ¿no?, el 8 de septiembre, como os he dicho, hay una conexión con el parque natural de la albufera, causa ciertos problemas, se ha reducido la velocidad, etc., el otro día un camión se llevó por delante una pasarela, y ha servido un poco de excusa para, es decir, en el mejor sentido, para plantear, es decir, vamos a cambiar algo que ha sido una autopista, por un bulevar verde, por carril bici, por una, digamos, una replanteación también de árboles, que aumente la residencia de ese espacio, que está muy sometido, tanto a la relación costera, como a la presión turística. De lo muy grande a lo muy pequeño, esto, por cierto, que hay aquí en Madrid, también, un escoseiro, bueno, es que no me lo he encontrado en Castilla, lo siento, escoseiro salcorque, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco de cuidar los alcorques, adaptarse a los alcorques, plantar cosas, lo de plantar cosas comestibles yo ya no lo tengo tan claro, sinceramente os lo digo, pero que sean bonitos, ayer en Madrid había un hombre regando un alcorque, que está enfrente de su negocio, y había una hierba, que es súper chulo, ¿no? Al final, tampoco hay que irse solo a una infraestructura tan bestia, como os estoy diciendo, del cauce nuevo, también se puede adaptar la ciudad al cambio climático en estructuras muy pequeñitas, y sobre todo una parte que Jesús ha hecho varios spoilers con el tema de la sensibilización, la concienciación y todo esto, es que hay que conocerlo. Es decir, en Valencia, el año pasado empezamos por fin, digo por fin, porque es un día que llevaba tiempo manejando y creo que Valencia tenía que hacerlo, hacer un bioblitz, un muestreo rápido de biodiversidad urbana, porque los parques también son espacios urbanos con un valor ecosistémico, de hecho la ciudad es un ecosistema urbano, y por lo tanto tenemos que aprender a valorarlos. No solo decir, ay que bonito, es verde, tal, sino, oye, pues hay estas especies de, incluso de crustáceos, de peces, de escarabajos, de pájaros, que es alucinante la cantidad de pájaros que podéis encontrar en un parque cualquiera, en Madrid, en Valencia, si os fijáis y estáis quince minutos, seis, siete especies de pájaros distintas, ¿veis? Y a poco que sepáis un poquito, igual va a estar abierto. Entonces, para conservar, le estamos pidiendo a la gente un poco en la dinámica esta de lo que estamos hablando, ¿no? Los procesos participativos, de que nos expresen, digamos, sus percepciones, le estamos pidiendo a la gente que nos diga qué le parece todo esto, porque uno tiene que saber de qué se trata, ¿no? Es decir, de que no son jardín, que se podan y ya está. Esto también se trabaja desde la óptica de los proyectos europeos, con los cuales yo creo que hay que ser cuidadoso en el mejor sentido, porque uno tiene que saber muy bien lo que quiere hacer. Aquí en Valencia se planteó, en este caso, un proyecto que lleva parte de la ciudad y parte también de las naves, que es una fundación de innovación de la propia ciudad. Es un barrio en Valencia, que es Beticalab, y es un proyecto de San Andrés Green. Entonces, lo que se trata es de renaturalizar lo que es el barrio, mediante la rehabilitación de algunos edificios históricos, hacer sentas verdes para tener más sombra, por ejemplo, y hacer rutas verdes en colaboración con estos mapeos previos que hemos visto. También el tema alimentario, es decir, es una concepción de intentar un enfoque integrado, que como habéis estado trabajando mucho, lo que es la adaptación. En el tema alimentario, que os acabo de mencionar también, tenemos, bueno, como os he dicho antes, Valencia tiene la potencialidad de tener la huerta, es una huerta muy productiva, es una huerta, yo creo que tiene muy pocos equivalentes en España, cuando acabamos de trabajar una vez en colaboración, y es verdad que está amenazada, ahora mismo están haciendo un acceso nuevo a la ciudad que va a devorar a 60.000 kilómetros de, hay kilómetros, perdón, metros cuadrados, 60.000 kilómetros la había cumplido aún, 60.000 metros cuadrados de huerta, pero es muy muy productiva, de hecho hay una cosa que por ejemplo se llama la tira de contar, que es un privilegio más real de Jaume I, que los agricultores pueden vender directamente su producto, una especie de mercado, pero solo si producen un producto, entonces tienen como una especie de hueco en un mercado mayorista, es una cosa bastante marciana, enorme, que funciona muy bien, marciana con mucho cariño, y lo que eso permite también es un poco antes, creo que era Mireia la que ha comentado, el acortar los canales de distribución, lo que se está trabajando mucho es tanto en que la huerta sea productiva, es decir, nos estamos quedando sin manos, de nada vale conservarlo con una postal, como en que esos canales sean muy cortos, como en sistemas de garantía y certificación que no tengan simplemente que ser el sello de agricultura ecológica, es decir, hay movimientos de autocertificación en los agricultores. Todo esto confluye también en una cosa lúdico-festiva que yo creo que a veces es necesario, se lleva toda la vuelta a la plaza del ayuntamiento, este es el ayuntamiento de Valencia, se vende directamente, se pregunta a los agricultores, se ve lo que cultivan, se pregunta, oye, ¿tú dónde estás? Tú aquí, tú allá, ¿tú dónde vendes? Y todo esto, digamos, el culmen ha sido Valencia en 2017, fue la capital mundial de la alimentación, por FAO, y ahora justo hace un par de meses se ha abierto el Centro Mundial de la Alimentación Sostenible, está en la Marina, y además todo esto ligado, que me parece lo más interesante, y aquí sí que quería hacer un inciso, con el Consejo Alimentario, que es un Consejo Ciudadano, de empresas, de activistas, de técnicos, de académicos, Consejo Alimentario, que ha tenido un proceso de participación muy, muy bueno y muy exitoso, de los pocos buenos y exitosos en los que ha estado, porque antes Jesús estaba hablando de esas reuniones de diez personas, yo también he estado en reuniones, yo como ciudadano, antes de trabajar en el Ayuntamiento, de ocho, diez, doce personas hablando sobre la estrategia de cambio climático. En este caso, la alimentación es un tema que toca directamente educación, toca salud, toca cuestiones yo creo que muy nucleares de cómo entendemos a veces nuestro estilo de vida, y en Valencia particularmente tenemos la suerte de que hay gente muy, muy implicada en el tema de la alimentación, se están haciendo algunas cosas muy bien, afortunadamente queda muchísimo trabajo para hacer, y todo esto, como os decía, al final, bueno, pues se crea este Centro Mundial de Proalimentación Instituto Urbano Sostenible, de la FAO, en colaboración con el Ayuntamiento, por supuesto, donde se van a empezar a canchar estrategias, formas de llegar, después si queréis me podéis preguntar, hasta donde yo sepa os comentaré, por supuesto. Y pasamos a otro tema, por eso os digo que vamos haciendo cosas como muy desgajadas, separadas, y luego os comento lo de la estrategia, pazes, que evidentemente sí que hay un pazes, y está aprobado, hay un mal de adaptación. Y otra de las bellas estrellas de Valencia, que probablemente si habéis escuchado alguna será esta, que será la movilidad, los carriles bici. Valencia está teniendo un salto cualitativo y cuantitativo muy importante, esto es un, entonces el centro, Cobrito, tiene una especie de Madrid central, más pequeño, porque es un casco histórico de verdad, no como el que tiene Madrid, dicho cuando es mejor. No, hablando muy en serio, es un casco histórico con calles muy, muy estrechas, intrincadas, a veces no tiene ni sentido, no tiene ni un coche bici. Y esto es un cambio de bicis, un amigo central, que cada vez lleva más gente. La gente está acostumbrándose a o no entrar o a veces gastar la bici, están empezando a ponerse contradores de bicis. Esto es una de las calles comerciales más importantes de Valencia, a vosotros no os dice nada, pero aquí se han eliminado ya dos carriles, realmente. Para mí es muy impactante, porque yo antes iba por ahí hace cinco años, y era una calle ruidosa, una calle con mucho tasco, a pesar de que hubiera muchos carriles, con poco espacio en las aceras, en algún sitio es un ampliado, hay carril bici, una calle comercial que no pasa nada. Valencia está posicionándose cada vez más en el tema del uso de la bicicleta, aquí estamos en un escenario, ya lo sabéis, de mitigación estamos evitando, en misiones. Al final todo esto está funcionando porque estamos viendo que en un escenario, esto creo que se ha comentado al principio, es verdad que hubo un momento en que bajó, en Valencia bajó hasta un 30% la entrada de vehículos por cuestión de la crisis, no por una conciencia ambiental súbita que se hubiera dado los infiernos. Pero después estaba recuperando, y ahora por fin está empezando a caer. Está caído sobre todo en esto que os decía, en esta especie de almendra central, lo cual es muy importante, primero porque es donde más problemas de contaminación hay, ahora ha habido un mapa desde Ciencia Ciudadana en un colectivo que se llama Valencia Perlaire, que muestra algunos puntos muy problemáticos, y después porque demuestra que funciona, es decir, que estamos poniendo opciones a los ciudadanos para que se muevan de una forma distinta, se están reatonalizando espacios, y todo esto lo que conlleva es que el tránsito va cayendo poco a poco. Yo creo que debería caer más rápido, pero yo creo que en cualquier caso la dirección es la correcta, y creo que en el cambio climático muchas veces, y no sé si compartís la impresión conmigo, a veces ha habido momentos en los cuales tampoco sabíamos si íbamos en la dirección correcta o no. Uno sabía que en abstracto, pues sí, pero después no veía ningún tipo de resultado, en realidad, oye, estamos haciendo algo y no vemos resultados, no hay reducciones, no hay... Bueno, en este caso, aquí también se ha hablado antes del tema, bueno, no sé si ha mencionado directamente, pero una especie de paradoja de Jevons, de valencia energética, ¿no? Con todo este cambio al final de luces LED y tal, y más y menos, acabamos consumiendo lo mismo pero iluminando mucho más. En Valencia por lo que se ha estado es por un enfoque de reducir, de ahorrar en bruto, es decir, vale, no queremos ser más eficientes también, obviamente, sino que se quiere ahorrar. No sé si lo habéis visto, pero de hecho hay algunos astronautas de la Estación Espacial Internacional que fotografían Valencia, antes sobre todo como ejemplo de esto que es, si parece las piegas, o sea, tal cual, ¿eh? Pero esto no se entiende, y se ha puesto muchas veces de ejemplo porque se derrochaba muchísima luz. De hecho, en su momento, cuando cambiaron una serie de luminarias en algunas avenidas, algunos aviones se quejaban de que les desmutaba demasiado. En fin. Porque era el poema, ¿no? Era como un símbolo también de riqueza, de opulencia. Ahora, evidentemente, lo que se ha optado es, pues, vamos a reducir esa luz, y la que quedes, digo, se reducen flujos, se reducen el número de bombillas encendidas, se cambian las bombillas, pero se consigue un ahorro neto, que eso es lo verdaderamente importante, al menos a mi parecer. Bueno. Es que es verdad. No, no. No, no. No, digo, me viene bien si querías preguntar, porque... Aquí, para colocar la subida de la luz, se plantea subir el vídeo. Se plantea subir el vídeo. No. Subir posiblemente el vídeo. Bueno. Son políticas restrictivas. Y el tema del IBI, sinceramente, ahí ya lo controlo, Valencia, por donde van los tiros en este momento. Sí que sé que, además de todo esto, se ha intentado, y se lo ha dicho Cés también, lo ha dicho Ramón, creo, el tema de la compra pública, de contratación con renovables, de poner una serie de criterios, para que no solo, digamos, sea, se hace menos luz, sino que provenga de fuentes renovables, sabiendo que nunca te van a llegar los electrones separados, por decirlo así, ¿no? Después hay programas, que supongo que conocéis el 5050, es un proyecto muy chulo, de ahorro energético en los coles, en los cuales el 50, digamos, se ahorra, el 50 se reinvía en el propio colegio. Entonces, ha ido funcionando muy bien, la verdad. Hay también, evidentemente, un enfoque social sobre el tema de la pobreza. Se ha elaborado un mapa de pobreza energética en Valencia, que nos dice, más o menos, cuáles son las zonas más problemáticas, sobre cuáles deberíamos de actuar, y yo también vengo a contaros una cosa que, digamos, repercute directamente en mi fundación. Hemos abierto, hace apenas dos semanas, una oficina de la energía. No lo leeréis, no lo leeréis, no pasa nada. Aquí igual veis algo un poco así, que es un valenciano. Una aficina de energía, básicamente, es un sitio, solo hay uno en Valencia, en el cual hay cuatro técnicos, ahora, que te pueden y te van a asesorar sobre autoconsumo, sobre renovables. Tú puedes ir con tu factura de la luz a preguntar qué estás pagando, cómo puedes pagar menos, si el contrato verde de esta compañía es realmente verde, cómo calculas tus emisiones, cómo puedes reformar tu casa, cómo puedes aumentar la eficiencia energética, qué puedes hacer en tu escalera con los vecinos para gastar menos luz o para poner autoconsumo comunitario en el tejado. Aparte, se va a acompañar a los procesos, digamos, de la ciudad, a gente que ya está trabajando en todo esto, a grupos de transición energética que en Valencia existen, con distintos enfoques. Habrá un espacio para talleres. Habrá, de hecho, una cosa que a mí me gusta mucho, personalmente, es que se han buscado perfiles distintos. He dicho con mucho cariño hacia mis amigos ingenieros y arquitectos, y sé dónde estoy, no te dejáis. Se ha buscado un arquitecto que tuviera formación específica, una ingeniera, una trabajadora social y una educadora ambiental. Porque entendemos que para hacer todo esto y para ir a determinados bloques de edificios, o para explicar lo que es la transición energética, o para plantear proyectos, digamos, puramente de energía, o para hablar de edificios, hacen falta esos perfiles, ¿no? Está funcionando muy bien y aquí os comento una cosa que ha sido muy curiosa. El otro día les pregunté, oye, ¿cómo funciona? ¿Cómo va la gente? Y me dicen, sí, pero no se creen que el ayuntamiento les vaya a asesorar gratis y que encima lo haga bien. Y digo, oye, ¿pero cómo que no? No creen que estamos untados por las compañías, que no sé qué, que por detrás... Entonces, claro, son gente, aparte de la majísima y profesionalmente muy buena, son gente que, digamos, sus únicos objetivos es asesorar, que tú pagas menos y que tengas la opción más sostenible, por decirlo así, posible, ¿no? Dentro de tus posibilidades o de todas las de tu finca o de tu casa. Y me dicen que uno de los problemas, por eso hay que establecer, digamos, lazos de confianza, y creo que toda esta participación es muy positiva, era que la gente no se va a creer. Esto es la oficina, para que lo veáis, es un grupo de trabajo, esto acaba de abrirse. Entonces, aquí esto de nosotros es una exposición de fotos que hicimos para otra cosa, pero bueno, poco a poco van a desarrollar un espacio expositivo propio, con elementos propios sobre energía. Aquí no he podido resistir, me voy a poner esto. Lo del aumento del nivel del mar, esto yo sé que es una cuestión muy particular de las ciudades costeras, que ya ha pedido permisos para hacer reformas, para hacer frente a la subida del nivel del mar. Entonces, digo, un señor que niega el cambio climático, y además se enchetea del cambio climático, pero, ojo, que como tengo ahí mi resort, mi hotel, mi campito de golf, mi lo que sea, yo quiero protegerlo. O sea, que evidentemente el tío cree en el cambio climático, y lo tiene muy claro cuando le afecta a bolsillo. No he podido evitarlo, porque de alguna forma lo que nos dice es, a ver, si se está protegiendo hasta Donald Trump, pues tenemos que empezar nosotros a hacerlo. Máxime, cuando además tenemos esto, es decir, esto se dio un poco en prensa, la semana pasada, un informe, se presentó, como decía Jesús, el ritmo de las noticias sobre el cambio climático es desesperante, yo no puedo decir otra cosa. A pesar de que, más o menos, estamos contentos de que tenga tanta presencia en la prensa, y Rogelio, por ejemplo, lo dice mucho, va subiendo muchísimo la presencia en la prensa, es que es imposible, ¿no? Entonces yo, al final, me acabo fijando en las que más nos tocan. Esta del Mediterráneo tiene muchas cuestiones que nos importan mucho, pero tiene de momento también que habla de esa subida del nivel del mar, que también afecta a las zonas costeras, a las zonas húmedas y a los cultivos, ¿no?, que tenemos en la costa. Esto sí que es una recreación, tipo lo que habéis visto antes, con Valencia, todo el suporte de Valencia, escenario 1,5, escenario 4 grados. Evidentemente, un poco lo que también se decía en la primera charla, hay una diferencia brutal entre limitar a 1,5, que más o menos, digamos, los daños son, podemos hacer frente, y no limitar, y entonces, bueno, pues tenemos problemas muy severos, ¿no? Esto es una simulación que hice yo, una página web en la que cerro, una página de geología, básicamente es, pues, que es Google Maps y superpone, ¿no? Pero esto son con... esto sería con... no me acuerdo si era con dos o tres metros, pero la albucera tiene... la albucera es muy bajita, Valencia también está a nivel del mar, entonces estamos hablando, realmente, de que no se inundaría así, probablemente, pero nos obligaría a construir escolleras en un parque natural, a proteger la ciudad, etc., ¿no? Es decir, el aeropuerto de San Francisco, no sé si lo habéis visto, se va a gastar 600 millones de dólares en protegerse un poco. Entonces, al final es una cuestión... tampoco podemos hacer esto, ¿no? Es decir, no podemos ponerle tachonas al mar para que se quede donde está, y tampoco podemos potenciar este tipo de pensamiento. Es decir, bueno, pues, si suben mal, tiramos un poco para atrás y ya está. Yo creo que una ciudad tiene que ser consciente de cuáles son los retos y aquí hay que mitigar, pero hay que adaptarse. Y adaptarse en planificación, adaptarse en construcción, adaptarse en infraestructuras de defensa, en infraestructuras también blandas, en toda esta parte de renaturalización. Cuando os digo eso, lo digo también porque, en particular, en todo lo que es el territorio valenciano, en la costa mediterránea, se han hecho muchas canalizaciones de... 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 de cálculos. No soy de uso en la historia. De... ¿cómo se llama esto? Ramblas. Perdón. O sea, de ríos secos, ¿no? Que no tienen agua de forma normal. Torrente. Torrente. Bueno, pues, digo, ¿sabía que...? No he de decir torrente, porque sabía que tiene una, ¿eh? De torrentes, de ramblas, de... de ríos muy... muy episodicos, ¿no? Que de alguna forma, al final, lo que ha producido, en parte, no digo que todo sea esto, pero lo de la dana, las lluvias estas torrenciales en el sur de Alicante, en Murcia, no es cambio climático, entenderme, ¿eh? Es más frecuente este tipo de frecuente de fenómenos con el cambio climático. Ahí hay un problema de ordenación del territorio, punto, pelota. Hay mogollón de sitios ahí, y yo he hecho salidas con geografía urbana, que se llama Carrer del Barranco, Carrer del Pouez, Carrer de la Marchal, o sea, es que la toponimia te lo está diciendo, ¿no? Lo más es que se ve, y todo eso es una abondonada, realmente, de secar, en particular, la parte que da por elche, Alicante, un poquito del sur, era una antigua abondonada. Entonces, al final, esto es Valencia, esto es una cosa que se hizo hace tiempo, de restauración lunar, esto por la erosión costera, por la dinámica, la deriva litoral norte-sur, el puerto la para, entonces, después hay un espacio, digamos, de sombra, esta playa es mucho más pequeña, y, bueno, al final, digamos, aquí la solución, si es que la hay, es, evidentemente, o hacer aportes o cambiar el puerto, lo que es muy difícil, y después también estrategias de renaturalización y de, digamos, fomento de esa residencia del propio espacio natural. He dejado esto para el final, para daros un poco justo la idea contraria, es decir, todo lo que habéis visto no emana de esto, del PACES, no emana del plan de adaptación. El plan de adaptación lo recoge, el PACES lo recoge. En este momento, en Valencia estamos en un proceso en el cual lo que vamos a hacer, porque vemos, yo no sé si Jesús estará de acuerdo o si vosotros estaréis de acuerdo, a veces no es operativo tener troco mil propuestas, que sabes que todas son muy importantes, que las quieres aplicar todas, que requieren mucho dinero, pues estamos en un momento de priorización de las propuestas del PACES que se aprobó en primavera de este año, elaborando un documento, ya no de síntesis, digamos, conceptual, sino de síntesis de acción. Y, por último, quería hablaros también de la importancia de la confidenciación. Estoy muy contento de que Valencia tenga uno de los pocos sitios específicamente dedicados al cambio climático, a divulgarlo. Estáis todos y todas invitados a pasar por aquí, además está al lado de la playa, todo esto. Es el Observatorio del Cambio Climático, es un antiguo alquería, a la que le pusieron una torre de mirador que era muy típica en el Camañal, que es el barrio que está cerca del mar, en Valencia. Entonces, estás entrando en el Observatorio, supongo que reconoceréis ya las barras del calentamiento de Hopkins, hay material audiovisual, pero sobre todo hay un equipo de educación ambiental, ahí en este caso estamos en la semana pasada, dando una charla a estudiantes de periodismo. Antes era un sitio donde iban los niños a hacer cuatro cosas, digamos, de taller, con papel reciclado, etcétera, y yogures, lo estamos cambiando, con cariño, los yogures y las actividades que hay que entretener de alguna forma los chavales, y lo estamos cambiando un poco, renovando tanto la exposición, digamos, audiovisual, como la exposición de elementos que hay fijos. Yo, prácticamente, estoy muy contento de que estén las barras del calentamiento ahí enormes, porque hay mucha gente que dice, hostia, esto sí que lo entiendo, ¿no? de pronto como se va calentando, y estamos intentando también llegar más allá, es decir, que sea un sitio de concienciación, de sensibilización, hacia estudiantes de periodismo, de magisteria, que también hemos hecho, FP, gente con discapacidad, estamos trabajando ahora también con situaciones de personas sordas, es decir, expandido de alguna forma, no quedarnos únicamente en aquellos sitios cómodos que sabemos que va a funcionar bien. Los coles funcionan muy bien y pocos sitios más, ¿no? Entonces, esa parte de sensibilización la hacemos mediante, bueno, colaboramos en fiestas de cervezos, la densidad sena sostenible, que hay música, hay arte, hay gastronomía. Se hizo, bueno, se trajo una exposición de Bayona Blanca, que es una revista que supongo que conocéis sobre humor y cambio climático, se hizo un concurso de fotografía muy, muy chulo. Esta foto es de Lea Rivas, que es una fotógrafa de Madrid, y el reportaje era temático del Tajo Segura, ¿no? Y ya está. Más o menos creo que no se ha dado, bueno, si se ha dado chapá, pero gracias por el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!